Su propio nombre nos está indicando que lo va a dar todo encima del escenario y una de las mejores personas recuperando temas clásicos de lo que es la música en este país. Hoy nos va a deleitar con Lucía un tema de Jean-Manuel Serrat. Estoy muy viajado. Así que por favor, un fuerte aplauso para Pasión Vega. Pasión, por favor. Una vez hecha esta entrada berzallesca, Pasión, qué conjuntadísimo venimos, qué mona eres. Muchas gracias. Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz pa' ninguna parte, pa' ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname, sí, hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé vanidad en tus brazos. Perdóname, sí, hoy busco en la arena una luna llena que se lleva el viento pintado en mi voz. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si alguna vez amé, si algún día después de amarme fue por tu amor, Lucía, Lucía, los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname, sí, hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Perdóname, sí, hoy busco en la arena una luna, No hay nada más dulce, no hay nada más dulce. No hay nada más dulce, no hay nada más dulce, no hay nada más dulce. Fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. 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 Gracias. Gracias. No me llores. Como llores tú, lloro yo, ¿eh? No os quiero llanto, que estamos de celebraciones, por favor, ¿eh? Claro, estamos en un día muy feliz. No vayas a dar cumpleaños, pasión, ¿eh? Señora, un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias.